Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de tantas malas noticias en nuestro amado y querido Barcelona, mala racha, perder partidos, mal clasificados en la liga, muchas lesiones, sin entrenador oficial todavía, aunque todo asegura que Xavi va a ser dentro de muy poco nuevo entrenador del Barcelona, por fin tenemos una buena noticia. Y sobre todo, de cara al próximo partido de vida o muerte, un partido crucial, el martes en Kiev contra el Dínamo. Dos buenas noticias, pedazo de noticias, referente a ese partido. El Barcelona acaba de recuperar a dos jugadores fundamentales de cara a ese choque que tenemos. El primero es Frinky de Jong, que ya está entrenando con normalidad, y sobre todo, la recuperación milagrosa de Ansu Fati, después del susto de ayer del Kun Agüero, que seguramente va a ser baja en Kiev, porque el Barcelona no hace un gol ni al arco Ibis. Entonces, para ese partido, pues con total seguridad, va a estar también Ansu Fati, repito, recuperación milagrosa, hoy ya ha entrenado con normalidad con el grupo, y supongo también que mañana lo hará, y el martes estará con el equipo para intentar ganar ese partido crucial que tenemos de vida o muerte para poder clasificarnos a octavos de final de la Champions League. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.